¿Podemos arreglar o no? ¿Ah? Oye, he viajado por el mundo, bueno, ustedes son uno de los más coimeros aquí en el Perú. ¿Podemos arreglar o no? Tal cual aprecien imágenes, este ciudadano peruano con residencia en Chile intentaba sobornar a efectivos policiales de Chimbote luego de ser detenido por conducir su vehículo en estado de ebriedad. Ya, está bien. ¿Quién no comete un delito en el Perú? Yo soy peruano. Tengo la residencia chilena, pero dime, ¿cuánto quieres? Y nos vamos. Al ser intervenido por tres agentes del orden, Raúl Medina Coyantes, de 39 años, intentó sobornarlos. Sin ningún reparo, dentro del patrullero que los trasladaba a la comisaría, les ofreció la coima que ellos pidieran, aún con el conocimiento de estar siendo filmado. Vuelvo a salir, pero ¿cuánto quiero? Son una tira de ridículo, juega. Medina Coyantes permaneció en la comisaría 21 de abril de Chimbote y luego fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Será denunciado ante el Poder Judicial por conducción en estado de ebriedad y por intentos de soborno a funcionarios públicos. Gracias. Gracias. Gracias.